¿Qué es Alfa Blondie? Bueno, Alfa Blondie, pues yo tengo la teoría de que estos personajes como Alfa Blondie, como Lucky Dobby y como Bob Marley son profetas que vienen con mensajes espirituales profundos y que los mandan en forma de músicos porque así es que la gente los puede escuchar y pueden transformar a través de la música las cosas que dijo Alfa Blondie son de la mayor importancia, sabiduría y aprendizaje para nosotros en un proceso de paz Alfa Blondie habló del perdón, Alfa Blondie habló de la inutilidad de la guerra diciéndole sobre todo a todo el público joven que no hay ningún derecho que los jóvenes vayan a morir por cosas que no tienen absolutamente ninguna idea de qué significan o qué son ahora que el fuego, esto me pareció muy bonito, cuando dice que el fuego no se apaga con fuego que la guerra no se arregla con guerra que en el perdón está la base para poderse mover hacia adelante en la respuesta que me dio a mí hubo cosas súper importantes cuando me dice que la guerra está en la mente de las personas que la paz también o sea que la guerra, que si la guerra es un invento, la paz también y que la paz es una voluntad, es una decisión la gente decide querer la paz y decide la voluntad de la paz porque la pregunta que yo le hacía era cómo podíamos, cómo se hace en una sociedad que no ha vivido la paz para poderla imaginar si no la conoce y específicamente me refería al grupo de jóvenes que había a decirle que toda esta gente nació durante la época de la guerra no conocen la paz, cómo la imaginan le dicen, la imaginan queriéndola la imaginan decidiéndola la imaginan buscándola en sus corazones en el perdón y en la idea de que el fuego no se apaga con fuego entonces digamos toda esa potencia del mensaje de él esa manera como nos hizo un paneo por Jerusalén por el Medio Oriente, por la ecología por las superpotencias, por la explotación por la transformación de los corazones digamos, esto que escuchamos hoy fue casi que un tratado del mundo contemporáneo visto desde la luz de la esperanza y visto desde la luz de la espiritualidad que es lo que transmite el hombre que es lo que se apaga con la luz de 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 la luz que se apaga con la luz de la luz de la luz de la luz